Báiname Báiname Este es el caballo con dinero A Vuelva A Mediomero Mediomero Vuelva Báiname Báiname Y entende que lo goces Báiname 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 A la roma, la grima, un maragoso ¡Eh! ¡Buenas veces! ¡Aquí, piquita! ¡Buenas! 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 ¡Ah! ¡Déjamela! ¡Dicen! ¡La quimboma de la roma que besó! ¡Con la quimboma de roma que acabó! ¡A la roma, la quimboma de la roma es! ¡A la roma, la quimboma de la roma es! ¡Buenas! ¡Ay, dale! ¡Vino! ¡Comba, quimboma es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!